Hoy es 31 de octubre, es Halloween y esto es Cuarto Bate y ¿sabes lo que significa? Que resta menos para iniciar la temporada 2023-2024 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente que inicia el 3 de noviembre con un partidazo entre los gigantes de Carolina y el equipo de los indios de Mayabue. Nuestra liga tiene mucha historia, muchos peloteros se han destacado en todas las posiciones. El primer puertorriqueño en la Grandes Ligas lo fue Irán Bison que fue lanzador. Él fue el pionero, pero hubo luego otros grandes lanzadores. Uno de ellos lanzó durante 16 temporadas en el béisbol invernal de Puerto Rico y tuvo destaque en el mejor béisbol del mundo que es el béisbol de la Grandes Ligas. Particularmente con los Medias Rojas de Boston, inclusive hizo historia. Fue el primer lanzador latinoamericano en inicial un primer juego de la Serie Mundial y el primer lanzador latinoamericano, americano de cualquier parte del mundo en conectar el cuadrangular en un partido de Serie Mundial. Ese fue José Rafael Palillo Santiago y aquí está su historia. Vamos a hablar de algo que a mí ha sido mi vida, o sea, el béisbol desde pequeño estaba en mi sangre, lo he vivido, he hecho todo lo que se hace en el béisbol. He sido jugador, gerente general, pitching coach, manager en liga menor de organizaciones. Lo único que me falta hacer, y lo estoy haciendo ahora, era narrador, así que llevo más de 40 y pico de años como narrador, y todavía vivo el béisbol. El que le haga algo al béisbol, que me ha dado lo que yo soy, tengo que salir y protegerle el béisbol como si fuera mi propia vida. Palillo, vamos a comenzar con su origen. Usted es natural de Juanadía, Puerto Rico. Yo nací en el barrio Loma de Juanadía, mi padre fue Alejandro Santiago, mi madre Carmen Mérida Alfonso, ambos que en paz descansan los dos. Pero como tú dijiste, y estuvimos hablando fuera del aire, cuando yo perdí mi padre, creí que mi mundo se caía, porque no era mi padre, no era mi amigo, era un consejero, era un hermano, era todo en la vida de uno. El que no quiera a sus padres, yo no sé qué tiene que hacer en la vida, porque ellos fueron, desde pequeños, me infulcaron todo lo que debe ser un hombre para ser un buen ciudadano. Usted tuvo un ejemplo de otra dimensión. Un padre que usted, con todo ese ejemplo, formalizó una familia, tuvo su familia, su esposa, que está aquí con nosotros, pero que tuvo esos primeros años de vida de usted, fueron años muy, muy, muy bonitos. Fueron preciosos. Lo único malo es que cuando tú vives y naces en un barrio y no tienes las facilidades deportivas para poder ejercer la profesión que te gusta, que era el béisbol, nosotros, mi padre, pues compraba bate, bolas, eso, nos hacía que fuéramos al otro lado del río, donde improvisamos un parque de pelotas, donde era una caña, era una pieza de caña de la autoridad de tierra, pedimos permiso a la autoridad de tierra, nos prestó una maquinaria, hicimos un parque al otro lado del río, en el monte conseguimos unos árboles, hicimos lo que se conoce como un backstop, para proteger que las bolas de fauna se fueran al río y se mojaran, y había que conseguir bolas por todos lados. Y esa fue parte de mi enseñanza cuando comencé a jugar béisbol. Que básicamente ustedes hicieron béisbol en Juana Vida desde cero. Desde cero. O sea, literalmente, no había un parque. No había, el parque era en el pueblo, y para ir al pueblo era difícil poder transportar a todos los muchachos, y los que jugábamos pues eran muchachos del barrio, que tenían mucho talento, hicimos un gran equipo. Solamente, esto es una gracia, le dije, papi, nos hace falta un uniforme. Pero ya papi, tenía negocio, tenía un cafetín y ayudaba, pero ya había puesto parte de su dinero en echarnos hacia adelante. Y yo le dije, papi, tú conoces a la panadería Domingo Ramos, al dueño de Juana Díaz. Me dijo, sí, es mi amigo. ¿Por qué no vas y le pides que te den 25 sacos de pan? De harina esa de pan. Y yo dije, el papi me dice, pero ven acá, ven acá. ¿Para qué tú quieres 25 sacos de harina de pan? Papi, yo voy a hacer un uniforme. Me lo van a hacer los uniformes. Pero tú sabes el tiempo que tienes para sacarle esa harina a esos sacos, para que se hagan, eso es imposible. Para nosotros no es nada imposible. Ya yo tengo la señora que a palo limpio allá en las piedras de Jío le van a quitar todo ese polvo del pan. La harina esa del pan se la van a quitar. Y tengo una costurrera que me va a hacer los uniformes. Todo lo que necesito, que vayas y me consigas 25 sacos de esos de harina. Y así hicimos los uniformes. ¿Con sacos de harina? Con sacos de harina de trigo. ¿Y eso es querer jugar? Eso es querer jugar. No, pero no era eso. Lo difícil de todo era que en una de las pompis decía panadería Domingo Jamos y en la otra decía 75 libras netas. O sea, éramos el armejeir de todo el mundo, pero no nos ganaba nadie. Teníamos un equipo buenísimo. Pero esa anécdota, yo no se la contaba a nadie, pero la verdad que los años esos fueron difíciles. Pero el que tiene interés en hacer algo, pues siempre echa hacia arriba. Pues yo tuve el interés y pude hacer lo que quería hacer. Y todo ese sacrificio valió la pena. Palillo, y cuál fue, yéndonos un poco más atrás, cuál fue ese primer contacto de Palillo Santiago con el béisbol? ¿Cómo llega el béisbol a la vida de Palillo Santiago? Bueno, yo en la escuela intermedia, la escuela superior, jugaba béisbol. Entonces, en la Liga Atlética Policíaca comencé jugando. Sabes que los policías son nuestros hermanos, nuestros amigos, y ellos eran los que dirigían las ligas. Y entonces ahí yo comencé como outfield. Yo era centrofield, tenía un brazo poderoso. Y un día mi padre fue a verme jugar. Mi padre jugó béisbol. Tuvo que dejarlo porque el camión que ellos viajaban se viró y él, la clavícula, se le partió y no pudo jugar más béisbol. Pero él tenía conocimiento del béisbol y me enseñó muchísimo. Y entonces, él me vio jugar y me dijo, te voy a hacerle una pregunta. ¿No te gustaría ser lanzador? Yo dije, papi, no, porque el lanzador picha cada cuatro o cinco días y yo prefiero jugar todos los días y batear. Me dijo, pero fíjate, el béisbol de Grandes Ligas, si tú lo miras, son pocos equipos los que hay hoy en día. Estamos hablando del 57, 56. Y los que están allí son caballetes, son héroes. Para uno poder tener la oportunidad de subir a Grandes Ligas, tiene que ser un general y yo creo que siendo lanzador hay más oportunidades que bateador. Y yo le dije, bueno, si tú lo crees y lo quieres, pues está bien. Entonces, cuando entré a la Universidad Católica, comencé a lanzar. Entonces, González Pató, que era el director de deportes de la Católica, me enseñó y los hermanos de Cuamo, de allá de Villalba y Cuamo, que se... Los Negrón. Vea que mi esposa se acuerda de todo eso. Los Negrón fue los que me introdujeron en el béisbol como pincher y entonces me... Lógico, Juanadilla, que dicen la Madonna del Jacagua, la de la Cristalina Agua, Sefoconde, Huitoconde, Carlos Bernier, jugadores. Grandes Ligas. Grandes Ligas de Juanadilla ya estaban hechos y entonces ellos me aportaron mucho. Sefoconde fue para mí un segundo padre. Fue el que me llevó a los sitios. Sefoconde me llevó a Mayagüe y cuando yo era flaco, por eso el sobrenombre de Padillo. No era que estaba mal comido, era que era flaco y nunca pude meter libras hasta después de estar en el béisbol de Grandes Ligas. Y el dueño de los indios de Mayagüez le dijo, Santiago, tú puedes retirarte un momentito de la oficina en lo que yo hablo con don Sefo. Él cerró la puerta, pero se quedó un poquito abierta y hoy cuando le dijo, ¿y tú crees que ese flaco mal comido así pueda pinchar en el béisbol profesional? Sefo le dijo, sí puede. Y si no te lo lleva, lo vas a perder. Porque si tú no lo quieres, yo lo llevo para Ponce porque ya Martignano García quiere verlo. Él dijo, no, pues no me interesa. Entonces me fui con Martignano. Ahí Martignano me firmó con Ponce. En Ponce me vio una de las grandes glorias que en paz descanse, Víctor Peyot. Y Víctor era un águila. Víctor era muy inteligente para todo y le dijo a Martignano, ese flaco que tú tienes ahí pichando práctica, yo no sé ni el nombre de él, pero si tú no lo vas a usar, a mí me interesaría darle una oportunidad. Y él dijo, bueno, si me da dos o tres mil pesos por él, te lo lleva. Y yo, pues está bien. Entonces, de Ponce pasé a Caguas. ¿Usted debutó profesional en el béisbol invernet con los criollos de Caguas? Con los criollos de Caguas, porque en Ponce lo que hice fue vestir los uniformes nada más y aprender con los muchachos que estaban allí. Y le iba a preguntar, entonces su padre, él que le dice como lanzador, hay más oportunidades, que me parece que todavía en el béisbol organizado y en el béisbol en general hay más oportunidades, sea para jugar a la universidad, sea para firma profesional, como lanzador hay más oportunidades. Y esa transición fue a los 17, 18 años cuando llegué a la universidad. Sí. Que es bastante tarde en comparación. Es bastante tarde, ya después de los 15 años que yo me gradué, porque cogí verano en la Ponce High, fui a la universidad ya con 16 años. Y yo tenía mucho talento, no solamente en el béisbol, sino que era bastante inteligente en los estudios. Y tuve dos años en la universidad y ya después de dos años, el béisbol y el béisbol y el béisbol se hablaba, veía juegos de grandes ligas y todo, ya se metió en la sangre, ya la universidad. Yo dije, bueno, yo termino la universidad cuando termino el béisbol. Así que me fueron a ver dos o tres escuchas, Alejandro Polpé, fue este don Pancho Coimbre, que en paz descanse también. Leyendas de nuestro béisbol. Leyendas de nuestro béisbol. Fueron a verme, fueron a visitar a mi padre y mi padre dijo, bueno, San Francisco se interesó más que nadie. Y me dijo que no iba a dar tantos bonos y mi padre dijo, está bien. Entonces yo le dije, papi, pero vamos a firmar un contrato. ¿Sabes cómo son los viejos de antes? Para mí no, la palabra es ley para mí. Él me dio la palabra que iba a darme tanto, cuando tú vayas al campo de entrenamiento, ahí va a estar tu dinero, lo ponemos en banco y eso está ahí para usted. Filmé con los gigantes, fui al sprint training, allí me encontré con muchos jugadores puertorriqueños, allí estaba Peruchín, estaba Pagán, habían dos o tres peloteros de Puerto Rico, las ligas menores, un poquito más altas que lo que yo fui, porque yo era un novato. Y lo que pasó fue que me dijeron que el dinero me lo iba a dar en Olean. Olean es una sucursal de los gigantes para que el tiempo era clase D, porque había clase D, clase C, clase B, clase A, doble A, triple A. Imagínate el camino que había de recoger para llegar a la grande liga. Hoy es largo, antes era más largo todavía. Más largo todavía. Y entonces pues yo dije, bueno, ¿y dónde están los chavos? Ah, te lo vamos a dar cuando llegue a Olean. Yo dije, no, no, ese no fue el compromiso que hicimos. ¿Y cuánto le ofrecieron, Palillo? 12 mil pesos, 15 mil por ahí. ¿Y en ese entonces una cifra importante? En aquel tiempo era importante. Yo llamó a mi padre, le dijo, mira, papi, esto es lo que está pasando. Me dijo, dime la dirección que te voy a mandar el pasaje. Pero papi, no, esto no es así, yo tengo que hablar con la organización, si no me van a dar bola negra y entonces sí que voy a estar fuera del béisbol y hasta que yo no le dé la gana no puedo regresar al béisbol. Pero no te apures, yo te voy a mandar el pasaje. Y me vio el pasaje y yo me vine. Entonces ellos me pusieron oveja negra. No puedes firmar con nadie porque él pertenece a nosotros. Entonces yo le dije, papi, lo que pasa es que esos old fashion de ustedes, el tiempo de ustedes, está viviendo, no quieren meterle demanda ni nada. Yo que he estudiado y lógico, lo que han hecho ellos es faltarle a lo que la palabra de ellos, vamos a ponerle demanda y ahí olvídate. Y me dijo, no, no, ellos se tienen que retractar y pedir disculpas por lo que hicieron. Bueno, eso lo hizo, lo hicieron ellos y después vino Fella Delgado y me firmó para Kansas City. Y usted suba a Grandes Ligas con los atléticos, en ese no sé, Atléticos de Kansas City. Los atléticos de Kansas City, Charlie Finley, la mula, las bolas amarillas, los uniformes amarillos, que era oro, es lo que él quería, dinero, gold and green, green y gold, que era dinero y eso es lo que Finley estaba buscando. Y antes de llegar allá, a eso con usted, ¿verdad?, ya suba a la Grandes Ligas, ¿cómo fue ese proceso yéndose de Juanadía a los Estados Unidos? ¿Usted conocía, sabía inglés en ese entonces o no sabía inglés? Yo lo primero que dije, si yo voy a estar yo que tengo que aprender inglés, ya aprendí, sabía los dos idiomas y en ocasiones me causó problemas en Liga Menor porque tuve que defender una serie de muchachos latinoamericanos que no sabían inglés y como yo sabía los dos idiomas, ellos me pedían que por favor hablara con ellos. Una anécdota graciosa fue que llegué a Kansas City, novato, al fin, pero Finley sabía que yo era un buen pitcher que iba a ser ganador en Grandes Ligas. Orlando Peña, Diego Segui, Dagoberto Campanari y era otro pitcher el Monteagudo, me pidieron que si yo podía hablar con Mr. Finley ya que yo sabía los dos idiomas y a ver si le daban un dinerito extra el contrato, esa cosa y el estúpido de José Santiago dijo que sí y me fui a la oficina de Finley, toqué la puerta, me abrió la secretaria, me dijo ¿qué quieres? Dijo yo quiero hablar con Mr. Finley. Ok. Mr. Finley y papá y hasta quiero hablar José Santiago. Bueno, ya lo voy a comer, ve yo en tres. Mr. Finley hay un problemita, este, perdone que yo venga a molestarle hasta ahora pero este, papá, papá, le mencioné a los peloteros latinos que estaban buscando un raise, un aumento al salario, él me miró fijo a los ojos y me dijo ¿are you an agent? Eres agente de peloteros ahora. Yo le dije no, no, I just want to help them, yo quiero ayudarlos porque ellos no saben inglés y me pidieron, me dijo te voy a decir algo, procura siempre por ti, ellos que se arreglen ellos mismos, me entusiasma lo que estás haciendo ayudando a los muchachos pero tú no eres agente, defiéndete tú porque estoy seguro que en el futuro no va a ir nadie a defenderte a ti. Un consejo bien bueno que me dio pero ¿qué es lo que quieren ellos? Pues es que quieren un aumento pues está bien, llamó a la secretaria tráeme los contratos de estos muchachos, este, ¿cuántos? mil pesos está bien, que sea la última vez que tú vengas a mi oficina con todo el aprecio que yo te tengo te votaría de aquí porque tú no eres agente, está bien lo que hiciste, te lo agradezco por los muchachos, esa cosa, un acto muy bonito pero no vengas más a mi oficina a hablarme de otros peloteros, háblame de ti. Así chiquito me sentí, yo salía de esa oficina embalado y le dije a los muchachos los que iba a morir a cada uno y yo le dije mira, me pasó esto con Philly y la cosa así que le va a dar mil pesos y eso es bueno para ellos. Pero los ayudó. Pues claro, le dio el contrato de mil pesos a cada uno. Y era complicado antes para el pelotero latinoamericano poder conseguir esos contratos, tener esa comunicación directa con la alta jerarquía de los equipos. No, había un problema grande, especialmente para los de color y todavía estaba el jacismo en Estados Unidos y los muchachos latinos muchos no sabían inglés otros podían defenderse un poco los que tenían la oportunidad de defenderse un poco podían dialogar sobre su contrato tratar de mejorarlo o ver de qué manera lo mejoraban pero la mayoría de ellos pues no podían hacer nada pues ¿qué tú ibas a hacer? Seguir jugando tratar de tener una buena temporada y que ellos pues te llamaran a la oficina para tener un mejor contrato. En el caso de usted Valí usted sube a la gran del día con los atléticos de Kansas City ¿cómo surge esa llamada? ¿Cómo usted se entera que va a estar en el ciclo grande? Bueno, yo estoy en triple A teniendo una gran temporada mi compañero de cuarto que en paz descanse era Rudy Hernández que lanzó para equipo de Ponce jugó a Finley después lanzador era mi compañero recibe él la llamada porque yo no estaba en el cuarto yo estaba almorzando él recibe la llamada de Mr. Finley y le dijo que quería verme en Kansas City esta noche que el pasaje estaba en tal sitio en la línea que fuera para que estara sus cosas y entonces vino Rudy me llamó al pasillo ven acá que te están buscando Mr. Finley y yo para qué que vaya va para Grandes Ligas ¿sabes lo que es eso? cuando una llamada y lo que dolió fue que yo no pude estar ahí para recibirla porque el honor de uno es que el propio dueño del equipo le diga vas para Grandes Ligas o que el manager pues ya él llamó directo al cuarto llegué a Grandes Ligas un hotel donde una parte era para los peloteros y la otra parte del hotel era para las que estaban estudiando a Aromosa ahí fue que conocí a mi señor esposa ok bueno estoy bajando usted no la conoció aquí en Puerto Rico fue en Estados Unidos no ella es de Villalba ok fíjate yo soy de Juana Díaz estamos 15 a 10 minutos nos conocimos en Kansas City wow como es la vida bueno eso es una historia aparte entonces me encuentro en el elevador con esa rubia extravagante llevó flechado de una amor a primera vista hi yo creí que era gringa hi y le dije you wanna go to ball game I don't like baseball yo dije que come gofia esta hora me está hablando que no le gusta el béisbol entonces ella tenía de compañera una chinita a esa si le encantaba el béisbol yo dije por aquí voy con la chinita yo me encargo de que ella vaya y le doy los tickets a la chinita y la chinita la lleva pues fui al juego ella no fue porque iron like baseball ahí nos despedimos fui al parque era contra los yankees así que mi primera victoria en grande liga fue contra los yankees el Evo y esa fue la primera vez que usted subió a la lomita la primera vez que tiene en grande liga en grande liga llegando al parque llegué a tres y pico y después de ahí para el parque solté las maletas fui al parque cogí el uniforme papay y en el octavo inning vine a relevar y esos eran los yankees de Mickey Mantle de Yogi Berra de todos los grandes esos y Pepitón este aquellos equipos que ganaban todos los años y yo pinché un inning le di cero el tercer avance Cletis Boyer Yogi Berra y Mickey Mantle que clase de saludo me dieron a mi para empezar tres caballetes como eso ponché a dos y el otro de un fly y entonces en el otro inning hicimos dos carreras pero nosotros teníamos a Colabito Rocky Colabito en Rayfield Bobby Delgreco en el centro Alucin George Alucin en left Ed Charles en tercera Jerry Lompia en segunda Dick Stewart en primera Doc Edwards que vino a Puerto Rico con nosotros con San Juan era el catcher y tenía bastante buenos pitchers el que se me olvida es el shortstop ya fallecido pero dirigió al equipo Kansas City después que terminó su carrera en Kansas City no teníamos un mal equipo pero esa fue mi primera victoria y usted estuvo tres años en Kansas City en la Grandes Ligas y pasó entonces al equipo de los Medias Rojas de Boston ¿cómo fue eso? bueno cuando estoy en Kansas City piché ese inning gané papá terminó el otro año voy a sprint training estoy desayunando a mí me encantaba el cornflake con Guinea o esa cosa y de hecho este este fue mi desayuno me voy para el parque yo pinchaba ese día y de repente voy al trainer y digo tengo un dolorcito por aquí no sé lo que es déjame ver y el doctor déjame llamar al doctor el doctor vino me hizo así y yo me dijo hay que operarte la pendicina y yo que tenía el equipo casi hecho voy para triple A ya yo estaba casado ya con mi esposa ¿esto fue 65 o 64? 63 64 por ahí sí entonces termino en triple A me subieron a Grandes Ligas piché un ratito al otro año voy al sprint training un sprint training extraordinario que hice fabuloso vas a pichar el segundo juego en Detroit me dijo Sal Mel McGeje que era el manager manager no porque había un teléfono en el derecho y Finley llamaba usa fulano que lo que vemos ahora es de allá arriba ahora mismo lo estaba viendo entonces voy a batear y el McGeje me dijo das en af y yo dije no deja batear porque me gusta batear ok doy hit entonces das das que no vi yo le dije si 7 innings ya y yo estoy heavy heavy para el segundo juego en Detroit me dijo está bien usted viene a batear Tartabur que estaba con nosotros cubano cubano que jugó con Santurce que su hijo me parece nació aquí en Puerto Rico Dani Tartabur Dani Tartabur tremendo pelotero buen muchacho buen pelotero down here para Rayfield y como yo era buen atleta pues dijo ¿por dónde voy? a tercera voy a coger hasta tercera entonces cuando estoy llegando a tercera el viejito Bobby Do Bobby Dark me dice up down así que me bajara y me tirara al mismo tiempo pues yo me confundí me tiré y me fracturé la pierna ay palillo faltando tres días para irme para para Detroit y entonces aquella que no tenía licencia mi mujer no tenía licencia a veces tiempo tuvo que guiar en cinta de de primer hijo Alex y yo con una pierna en yes hasta acá guiando para Dallas yo le dije negra yo creo que papi tenía razón debo ir a estudiar dejar el béisbol porque ya son dos años corridos en campo de entrenamiento con dificultades una fue el apéndice ahora la jodilla el tobillo así que me es mejor dejar el béisbol y irme a estudiar y seguir estudiando lo que yo quiero estudiar pero eso no fue usted no se quitó palillo no la que no me quitó fue mi esposa me dijo tú no te quitas nosotros vamos para Dallas pero tú no puedes guiar si tú no tienes licencia no importa y estás en cinta no importa vamos para allá y de dónde a dónde guió palillo de dónde era que estaba no es nada Daytona Beach desde Florida hasta Texas hasta Texas wow es paramos lógico paramos a dormir y después llegamos allá es casi cruzar los Estados Unidos no 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 ese ángel que Dios me dio y llevamos 60 años he casado así que imagínate si es mi adoración eso es lo más que yo quiero y gracias a eso es que usted luego surge la oportunidad con los Medias Rojas de Boston entonces cuando me llevan a AAA me envían a AAA no podían enviarme a AAA porque iba a estar como llaman los americanos frozen rizado en AAA no me podían subir a Grandes Ligas entonces cualquier equipo me podía coger al precio de 45 45 mil dólares yo no sabía eso entonces Finley averiguó que el gerente general había cometido un error y sin darse cuenta me bajó lo que tenía que dejarme en el roster lesionado pues por tanto 60 días lo que fuera pero dejarme en Grandes Ligas él me bajó a AAA sin saber que yo entonces yo estoy AAA sentado después que me curo de la pierna decía mi mujer tú sabes lo que es estar aquí después de yo haber ganado 15 16 17 17 juegos 200 y pico de ponche de AAA sentarme aquí ver a eso jugando o sea te da una tristeza del carajo ya no aguanto más Haywood Solomon era el manager del equipo AAA yo le dije Haywood quiero hablar contigo me dijo ¿qué te pasa? yo le dije no puedo yo no puedo seguir así ¿qué es lo que está pasando? yo quiero hablar con Mr. Finley porque yo estoy aquí no puedo pichar te voy a decir lo que pasó Pat Friday que es el gerente general tan pronto te envió a ti para AAA que no podía porque quedabas frisado en AAA Finley lo votó lo despidió como gerente porque Finley quería que tú estuvieras con Kansas City porque tú eres el piche el que él anhelaba tener y yo dije pues y por eso que yo estoy aquí sí pero te voy a dar la otra noticia yo voy para Boston yo voy a ser el gerente general de Boston el año que viene y él está bregando un negocio con Mr. Jockey para que tú vayas para Boston yo digo ¿por qué no me dijeron esto para uno sentirse más cómodo? me dijo no él está bregando con eso él te va a llamar para decirme a mí cuando te ponga a pichar porque hay como siete cuchas aquí esperando que tú piches para verte para llevarte por 45 mil pesos y él no quiere Finley no quiere 45 mil wow que estaba ya todo cocinado ya estaba casi cocinado con Boston y con Mr. Jockey para que yo llegara a Boston entonces yo pues ahí fue que llegué yo a Boston en el 66 un equipo sotanero daba si habían 3500 personas en el parque de Boston era mucho wow y entonces cuando usted llega al equipo de Boston en el 66 usted está como iniciador del equipo de Boston si tiene la oportunidad de abrir juego era el segundo lanzador en la rotación del equipo que su llegada a Boston eso fue un segundo aire para su carrera segundo aire para mi carrera y yo bueno por lo menos estoy en un mejor equipo que Kansas City había llegado último pero tenía nuevos dirigentes Dick Williams habían traído otra serie de peloteros que iban a mejorar y yo dije bueno y tenían de compañero a Kajastrenki que para los que no sepan los jóvenes que ahora están invadiendo el béisbol antes de Miguel Cabrera el anterior que había ganado la triple corona lo fue Kajastrenki Kajastrenki en el 67 solamente hay dos peloteros luego de la segunda guerra mundial que han ganado la triple corona Miguel Cabrera y Kajastrenki y usted fue compañero de equipo de Kajastrenki mira para la edad que tiene Javier si se acuerda de muchas cosas importantes y eso es lo que queremos nosotros llevarle en lo que estamos haciendo ahora llevarle a la juventud nunca te rindas siempre hay una gran oportunidad pero no te dejes caer siempre mira hacia adelante el creador siempre tiene algo para ti así que sigue hacia adelante nunca se deje caer a pesar de las cosas que han pasado conmigo yo siempre fui para adelante porque creí en un Dios que me ayudaba y una esposa que era extraordinaria así que ustedes los jóvenes que están viendo este programa nunca se rindan siempre vendrá una buena oportunidad cuestión de aprovecharla y sacarle provecho a ella este es un vivo ejemplo de eso y yo quiero que usted me hable del significado que tuvo para usted para su familia ser élite o sea tener un un trabajo importante con una franquicia tan legendaria como los Medias Rojas de Boston que son los eternos hechienemigos de los Yankees de Nueva York en la década de los 60 cuando los Yankees tenían ese trabuco déjame decirte la llegada de nosotros a Boston fue extraordinaria lo único que a mí no me gustó de Boston es el clima de frío para nosotros los huesos pero la gente el trato las amistades que tú cosechaste en Boston ahora que llega el año 1967 y ese equipo gana la la liga americana porque antes era división que ganaba la nacional y el que ganaba la americana iban a la serie mundial nosotros ganamos la americana y San Luis ganó la nacional y entonces vamos al juego de estrella pero ese año del 67 que todavía ellos lo recuerdan como nunca lo que le dicen ellos al impossible dream hace una semana y pico vengo yo de Boston de estar con 9 de los peloteros esos Jastrenky Rico Petrocelli estaba Bell estaba Lombard Moorhead casi todos los muchachos quedan nada más que 18 vivos de ese equipo del 67 y nos encontramos nuevamente y eso fue una alegría grande y el pueblo se dio cita a las actividades que fuimos y fue una cosa de maravilla todavía ellos recuerdan ese equipo del 67 como fuera ayer porque fue una de las pocas veces que el equipo de Boston se ha levantado de un último lugar a un primer lugar y de ahí para adelante han ganado esta serie mundial así que y yo creo que nosotros tenemos que recuperar todas esas historias de esos grandes peloteros y este es uno de ellos porque ahora mismo estamos grabando esto y se está jugando la post temporada de la grande liga y estamos a las puertas de la serie mundial yo creo que ya cuando sale este episodio ya comienza la serie mundial después de esto y uno estaba pendiente de machete pero en el 67 estaba jugando Peruchín Cepeda de los cardenales de San Luis y Palillo Santiago se convirtió en el primer latinoamericano en inicial como lanzador una serie mundial el primer juego de una serie mundial ese fue un honor grande y lo más importante de todo eso es que mis padres estuvieron allí los padres de mi esposa y su familia disfrutaron esa serie mundial y para un jíbaro o sea viene un periodista que nos siguió como por dos o tres días cuando supo que yo iba a pichar el primer juego y eso no nos dejaba tranquilos y mi mujer y este tipo no nos deja tranquilos Orlando la noche anterior vino a casa almorzamos comimos juntos antes del juego cuando llega el juego viene Bob Gibson y esto esto también es historia Gibby es un tipo difícil en todo como pitcher y como persona una buena persona pero llegar a él no es tan fácil el periodista va y le dice usted podía tomar un retrato con José Santiago que va a pichar de Boston él dijo ya of course pero él se cree que José Santiago que él va a tomarse el retrato no es otro que Pantalones Santiago que él estuvo con Santurce en el Cistocobal jugando todos juntos entonces cuando llega al lado mío me dijo iré tú estás más blanquito que el que yo conozco a José Santiago que jugó yo dije no aquel es amigo mío es Pantalones Santiago que en paz descanse fíjate y eso fue una de las cosas que él vino porque creía que era Pantalones pero cuando me ve a mí pues como que dice espérate este no es José Santiago pero se tomó el retrato hablamos y todo eso y Orlando le dijo ten cuidado Santiago era Ufili el buen bateador ah dice pinche cuando yo le dije yo no quería ni mirarlo porque él es intimidante él te mira así cuando va y yo cogí la base y me metí al dogado seguida yo quiero llegar a ese hombrón porque es histórico el primer lanzador que conectó un cuadrangular en serie mundial pero cuando cuando usted le dice vas a iniciar el primer juego de la serie mundial como usted se entera como usted como usted asumió esa noticia bueno Dick Williams me había estado utilizando como abridor y como relevista o sea no es fácil hacer las dos cosas el brazo y las veces que tú calientas y no pincheas y las veces que pues entonces pues yo había pinchado el juego contra Minnesota de sábado nosotros teníamos que ganar los dos juegos de Minnesota y que Detroit perdiera frente a Anaheim allá en Detroit ok yo vengo el sábado y me dice yo piché en sábado ok yo piché el sábado me gano a Minnesota Lombard piché el domingo Lombard tiene que ganar ese juego para que nosotros podamos tener la opción o empatar o llegar primero para ganar la liga americana cuando Lombard termine el juego y ganamos la celebración y todo entonces vamos al club a oír la radio porque no creo que había televisión para acá y estamos en la radio y tú podías oír un alfiler caer al piso silencio oyendo el juego esperando el resultado todo el mundo sentado oyendo el juego entonces Dick McCullough viene a batir hombre en primera está ganando por una carrera equipo Anaheim último inning George Brunette que había pichado en Puerto Rico gordo churro está relevando por el equipo de Anaheim y entonces oímos la voz del narrador que dice bueno ladies and gentlemen now pitching for the Angels George Brunette the left hander and hitting for the Detroit Tigers the second baseman McCullough McCullough having hit into double play all season here's a pitch it's a grand ball shortstop the second or first double play the Boston Red Sox American League champion ahí ya tú sabes explotó el clojado cerveza lo que había todo muchachos una celebración increíble entonces ahí después del juego después que celebramos y todo eso vamos a la práctica al otro día ahí me llama Dick Williams y me dice José you're pitching the first game of the World Series what tú sabes lo que es eso me vinieron como un tropez de recuerdos el río la señora lavando los uniformes el uniforme con los nombres aquel en las pompis de panadería Domingo Ramos 75 todo eso me vino al recuerdo dije pero como es posible gracias gracias es un honor y un orgullo no solamente para mí para el pueblo de Puerto Rico mi barrio mi pueblo de Juanadía o sea no había palabras para decir lo que tú sientes en ese momento fue un partidazo fue un duelo de picheo 2 a 1 y la única carrera de home run que yo le di a Bob Gibson pero de todas maneras ponchó como a 11 o 12 ese juego y ese turno con Bob Gibson recréemelo ya a ver yo vengo a batear yo sabía que él tenía un buena recta y buen slider pero usted iba con malas intenciones de darle darle tabla yo iba a buscarle una recta alta ok si él me tira una recta alta yo iba a hacer un swing grande o sea que usted iba con intención de conectarlo no es como ahora que tú yo iba a darle bien a la bola darle duro a la bola entonces me tira la recta alta aquí como a las letras yo saqué el bate cuando le di a la bola yo sabía que esa bola no iba a estar en el parque a pesar de lo alto que es el montro verde la saqué por encima de todo eso una cosa increíble yo no quería donde yo saqué tanta fuerza cuando paso por primera Cepeda me dice que jamón cogiste y yo digo no mató ni mirar al prio eso porque es capaz de matarme y yo cogiendo la base pero miraba para abajo nomás yo no miraba él Cepeda me dice que botaba humo por los ojos el Bob Gibson ¿sabes que es el primer pitcher en su historia que le da un jorrón ni en categorías menores ni en colegio ni en nada un pitcher le había dado un jorrón se equivocó Valillo se equivocó yo dije cometió un jorrón pero así es el béisbol nos fuimos a 7 juegos yo tuve la desgracia de pinchar contra Gibson en 2 juegos el otro me dio 9-0 y no pudimos ganar la serie pero se fue a 7 juegos que fue lo importante y usted se midió a Cepeda se midió a Robyel Mérida a todos esos si era un equipazo el que tenía el equipo de San Luis y estaba el dominicano Javier Julián Javier Julián Javier eso fue grande eso increíblemente grande una cosa ahora la otra historia es que después de eso 8-10 años después nos invitan el equipo de Boston a una firma de tarjeta en Boston entonces invitaron a 2 o 3 peloteros de San Luis incluyendo a Bob Gibson 2 o 3 de nosotros Pete Petrocelli y a 3 en que estaba yo Lombard a esa firma de tarjeta y yo me encuentro con con Bob Gibson con Bob Gibson no puedo decirlo en inglés lo que me dijo pero me dijo una mala palabra los puertorriqueños que yo odio pero por qué no estos puertorriqueños son buena gente son buena gente me dijo no es Clemente me dio una línea y me partió una rodilla porque yo estaba teniendo mi mejor temporada y tú vienes y me das un jorrón en una serie mundial el único pichele es la historia que me ha dado un jorrón y entonces vengo aquí y en vez de firmar tarjeta lo que me pregunta es por qué tú dejaste que Santiago te dio un jorrón en la serie mundial imagínate como yo me siento te odio a ti y a Clemente que los puertorriqueños tenían de hijo a Bob Gibson y todo ese éxito que se tuvo en esa temporada el año siguiente también lanzó muy bien el punto que va el juego de las estrellas sí el año ese del juego de las estrellas fue doloroso porque estoy teniendo mi mejor año 9 y 4 efectiva por los 3 puntos 2.25 efectividad que puede estar en la conversación para ser el exigión con una temporada concreta estaba en camino a ganar 20 juegos como estaba pichando yo y como el equipo estaba luciendo pero me lastimé Clemente me llamó y me dijo no vas para el juego estrella ¿verdad? porque estás lastimado y así ¿y qué tiene? y bueno yo creo que son músculos y tendones yo voy para Puerto Rico a ver a don Arturo que era el que atendía a MOME a Clemente ¿quiere venir conmigo? yo le dije no yo hago cualquier cosa para curarme ese brazo antes de operarme me dijo ok pues va y nos vinimos a Puerto Rico don Arturo trabajó con él trabajó conmigo los 3 días del juego estrella me dijo ¿cómo te sientes? yo le digo don Arturo no encuentro como agradecerle a usted y a Clemente veo si tuviera una bola yo creo que yo paso esa pared con la bola así de fuerte me siento con el brazo así que gracias me fui para para Los Ángeles el equipo perdió 2 o 3 juegos en Los Ángeles fuimos a Minnesota en Minnesota Mr. William dio un meeting le cayó arriba a todo el mundo que nadie quería pichar para los Red Sox que si esto que si lo otro yo me molesté un poco una estupidez mía le dije dame la bola que yo piché hoy le pedí la bola y ahí fue que me lastimé el brazo pichándole a a un cubano tremendo a quien le tiró jugaba a Rayfield vamos a ver si tú te acuerdas Tony Oliva Tony Oliva ok Tony Oliva para mí Tony Oliva que recientemente me parece ingresó eso era de la fama del béisbol me parece que no sé todavía si ingresó y que jugó en el béisbol invernal de Puerto Rico no jugó con Arecibo si Oliva era una clase de pelotero que te iba a dar uno o dos y siempre y era el único pelotero que yo conozco y que mucha gente me decía todos los americanos que estuvimos reunidos en esta semana me dijeron fíjate una de las cosas de Tony Oliva Tony Oliva daba un FAO y la bola no se quedaba en el tejeno se iba a los stands él nunca se eliminó con un FAO al KH la primera tercera todos los FAO que él daba caían en los stands por eso era tremendo vallador era un gran vallador yo le decía bueno después que tú me des dos hitings no saco gente en base yo te perdono no hay ningún problema pero ese equipo de Minnesota también y me parece que eso Tony Oliva es comentarista o estuvo como comentarista de los países de Minnesota los juegos de Minnesota palillo y usted estuvo con Boston se lesiona el codo lo que se lesionó correcto si que tal vez ahora con la tomillón hubiese durado 20 años hubiese pichado más años pero como dice el creador es el que corre la vida de uno yo me sentí defraudado porque estaba en mi mejor año jamás creí que no podía volver a pichar él me dijo tienes un 50 50 oportunidades de volver a lanzar vine a Puerto Rico jugué softball en Villa Nevares tiraba de la ofil y los moncachos me dijeron ese brazo está bueno está entero llamé a mi compadre Tite Arroyo que en paz descanse me dio un consejo muy bueno me dijo compadre ya usted hizo su carrera ahora que ese brazo estuvo lesionado va a querer tirarlo por la borda yo soy el dirigente y claro que yo quisiera tenerte aquí tú crees que puedes hacerlo yo le dije compadre estoy aquí porque creo que puedo hacerlo tuve dos temporadas muy buenas con Ponce pero si sentía que no era lo mismo y dije no antes de que el público empiece a gritarte a decirte lo que sea vieja lo que sea yo me retiro y ahí me retiré y seguí comencé a transmitir el béisbol Palillo y todo ese éxito que usted estuvo en la en la grande liga sumó en gran parte se debió a su participación en el béisbol invernal correcto yo le doy muchas por muchas gracias al béisbol invernal porque siempre se portó muy bien conmigo y yo no podía defraudar al béisbol profesional con todo lo que yo hice en el béisbol el béisbol profesional fue una parte importante en mi carrera y yo le recomiendo a todo el que tenga la oportunidad de temporadas un poquito flojas en la grande liga o que haya sido lesionado y que piché en Puerto Rico no tiene que pichar toda una temporada un mes o lo que sea que el puertorriqueño pueda disfrutar de la participación de un grande liga en la liga de Puerto Rico y sus años de gloria en el béisbol fueron con los senadores de San Juan senadores de San Juan fíjate que cosa fui gerente general y narrador de los cangreeros de San Turce por muchos años con el licenciado Poto Paniagua que en paz descanse y entonces ahora estoy con los gigantes de Carolina en el béisbol profesional y usted estuvo palillo tres temporadas por debajo de los tres puntos de Maracón se utila tirando en el béisbol invernal en la temporada 62 del 62 al 65 por debajo de tuvo dos temporadas 1.49 y 1.66 que usted dominó literalmente su antojo el béisbol invernal y era cuando la liga estaba bien dura si no no aquí venían peloteros extraordinarios que después fueron este hall of fame en el béisbol de Estados Unidos déjame decirte hay una historia que yo no sabía me la me la contó Jorge Colón Delgado el segundo la mejor segunda efectividad en el béisbol de Puerto Rico la tengo yo detrás de quien Juan Terín Pizarro tenía efectividad de 2.84 2.84 en sobre 1.070 en 1.070 entradas que es una eso es son números que tenga usted palillo no picharla Jay picharla aquí no era fácil yo también reconozco que y y el lanzador sabe que es más difícil poder lanzar en las dos ligas pero jamás Boto me pagó a mí me dijo tiene ese cheque 10.000 o 12.000 dólares para que no juegues en Puerto Rico y yo le dije no no quédense con ellos porque en Puerto Rico me hice yo y ellos quieren verme y yo voy a jugar en Puerto Rico ahora yo le prometo que voy a pichar una vez en semana si tú nos prometes eso estamos de acuerdo que tú piches pero no me iba a decir a mí el béisbol ahora como dicen ahora no tú no vas a jugar allá porque nosotros somos los que mandamos y ahora los contratos son multimillonarios multimillonarios antes definitivamente tú también necesitabas el dinero del béisbol invernal porque no era fácil la verdad que el dinero que ganábamos en el béisbol invernal era bueno para ese tiempo ¿verdad? no era una gran cosa pero era muy bueno para ese tiempo ¿y el trato que le daban los fanáticos a los peloteros puertorriqueños que jugaban aquí en el béisbol invernal ¿cómo era ese trato? super yo nunca tuve problema con los senadores en San Juan los dueños de los senadores me trataron a cuerpo de rey aprendí muchísimo de los peloteros que trajo San Juan Clemente fue una gran inspiración para mí en los senadores como jugador como dirigente la pérdida de él fue para mí si perder un hermano porque la amistad que teníamos de Convera también que falleció también y sus hijos eran de familia nosotros éramos como una familia y definitivamente sentimos muchísimo lo de Joberto y todavía a veces me acuerdo y se me salen lágrimas porque fue una amistad grande una hermandad ¿el pelotero más grande que ha tenido Puerto Rico? bueno ha tenido grandes peloteros pero Clemente para mí sigue siendo el mejor y le quería le quería preguntar ¿qué usted gozaba más? ¿qué disfrutaba más? ¿tirar en la Grandes Ligas o tirar aquí en el Bipón Invernal? frente a mi gente era lo más importante yo lo disfrutaba aquí muchísimo Grandes Ligas Grandes Ligas y eso pero estar frente a tu gente tu familia una anécdota pequeñita yo piché con Ponce y estaba yo con San Juan fui a Ponce a pichar un juego habían dos equipos que yo tiraba el guante y le ganaba Mayagüe y Ponce mi mamá quería ir a ese juego mi esposa me dijo no la lleves no la lleves porque ella se excita que no la lleve y los fanáticos dicen mil cosas de uno y no la lleve pero mami quiere ir y quiere ver un juego pues yo la voy a llevar a Ponce yo la lleve se sentó detrás de un fanático de los leones el Ponce de una camisa blanca de mancalario mi mamá a mí deja seis pies que en paz descansa empiezo yo a pichar y a darle cero a Ponce a cero a Ponce empieza este tipo a gritar ese flaco en pedernillo mal comido que no le dan ni comida en la casa que si esto improperios improperios ya Erna mi esposa estaba ya sabiendo que mi mamá va a explotar ¿sabes lo que hizo mi mamá? ¿qué hizo? mi mamá se levantó cogió el tipo por el cuello la camisa así lo levantó ese es mi hijo y el tipo salió cogiendo al parque y no lo vimos más wow muchacho pero tú sabes lo que es una madre hablando de eso yo sí no y antes verdad que los los fanáticos en el béisbol siguen siendo son bien exigentes con sus equipos y no quieren que pierda que a veces pasan hasta una raya con los paladeros pero los tres son seres humanos sienten y padecen los familiares más todavía los familiares que yo le aconsejo a los familiares que van al parque que se mantengan tranquilos porque el fanático la palabra lo dice es fanático y va a hablar por su equipo y le va a tirar al otro y todo y eso pasa desde mira ahora en pequeña liga a sombrillazo y a todo yo he visto casos que que dan ganas de llorar en pequeña liga una pelea de mujeres en los parques por una alegrita al hijo que es del otro que está no no eso pasa siempre fanático es fanático así que usted mantenga la calma el béisbol invernal está a punto de comenzar así que una de las cosas importantes es todos los equipos están bien preparados Mayagüe es el campeón Carolina es el subcampeón Caguas está preparando muy bien Santurce así que es cuestión de que usted vaya al parque disfrute el juego van a ver una serie de detalles nuevos en los parques que usted va a disfrutar así que nosotros vamos a estar en la transmisión del 940 que es la emisora que va a usar el equipo de Carolina son dos emisoras nada más que van a transmitir dos equipos nada más que van a transmitir Mayagüez y Carolina así que los demás van por internet el que no tiene internet pues se lo va a perder pero como es radio Carolina y Mayagüez van a poder disfrutar los partidos los juegos por radio si y además del internet también Carolina va a tener pero va a tener radio y Mayagüez va a tener radio ya estamos cerrando esta entrevista pero quiero hacerle tres preguntas me parece bien importante tres nada más cuál fue el bateador que más difícil se le hizo en el baseball invernal bueno el bateador más difícil no voy a dar nombre es el que es pequeño se para frente a John casi cuidando a John bate corto y pone la bola en juego ese es el más difícil de picharle los que dan horrones se despegan del John hacen su bien es grande y es mucho más fácil lanzarle en grandes ligas yo diría que el bateador más difícil que me estuvo a mí fue Tony Oliva Tony Oliva era complicado usted se veía a Tony Oliva y decía otra vez Tony Oliva dame dos y pero que no sea con gente en base y ya estamos bien pero era un bateador dificilísimo y había ahí estaba Killebrus estaba ese equipo de de Minnesota era de bateadores extraordinarios pero Oliva se distinguía porque una macana increíble y algún bateador que fue una leyenda que usted se medía a él y decía esto es una fácil para mí que usted lo tenía de hijo Killebrus Killebrus wow Harmon Killebrus wow cuando él buscaba recta yo le tiraba el aire cuando buscaba para afuera yo le tiraba para adentro entonces tú estás pichando en Fenway Park que la verja está ahí del défil cerquitita si tú eres bateador ¿cómo tú crees que yo te voy a pichar? vamos a ver si tú jugaste pelota o tú pichas que tú jugaste pelota si es bateador si eres bateador derecho y la verja está ahí pegada y tú eres pitcher ¿cómo tú me vas a pichar a mí? yo soy pitcher bueno lo que pasa es que a mí me gusta yo cachaba y me gusta pedirle recta dura adentro pero tal vez usted le quiere tirar afuera para que no pueda bueno que si tira afuera los brazos los puede extender yo le tiraría recta adentro a bajita ahora yo te puse a ti en la balanza ¿qué es lo peor que te puede dar un bateador si tú eres pitcher? ¿qué es lo peor? un blooper un ojonque claro pero tal vez que tú después lo domines con un picheo Killebrough pensaba a la inversa de lo que tú piensas ok él no creía que yo le iba a pichar pegado porque la inversa está ahí ok que es lo que creía él que yo le iba a pichar afuera afuera ok entonces cuando él buscaba para afuera yo le pichaba para adentro y cuando él buscaba para adentro yo le pichaba para afuera o sea el lanzador tiene que tener para lanzar dos áreas donde puedes tirar hacia adentro sin que le des pelotazo y el área más fácil de pichar para un derecho es hacia afuera porque tienes todo ese espacio para defenderte ahora si le picheas a un zurdo para afuera y tienes el fengui para ahí y es alto ya tú sabes lo que puede acontecer y los pichos rompientes en los bateores zurdos que se queden en el medio del plato ya tú sabes viajera ¿cuáles eran esos pichos que usted dominaba la resta y el slider este slider y curva después aprendí a tirar el cambio el cambio es uno de los lanzamientos más difíciles de aprender que sea cambio bueno que tú lo tiras y la bola se caiga para los zurdos hacia afuera y a los derechos se cae llegando al plato es como un sinker que la bola se cae ese es el más difícil un buen cambio hay un piche bien brutal o sea el cambio es casi el mejor aliado de un lanzador claro así es oye el brazo no se lastima tanto no se lastima tanto ahora están usando mucho el atenedor el forkball y me decían muchos pichos que al tú tirar el forkball el codo se para y tú resientes esos cantazos o sea tú no estás tirando forkball todas las entradas son algunos bateadores pero resientes el codo cuando tiras mucho forkball así que son básicamente usted el lider resta el lider y curva el cambio palillo y usted de estos pocos peloteros bueno ahí menciono el caso de de tonio oliva pero usted hizo la transición muchos pensarían pues después del béisbol como jugador pues uno va a ser dirigente general usted fue gerente general pero usted se ha caracterizado por ser para mi gusto junto a palillo santiago y arturo soto una de las tres mejores o tal vez la mejor voz que ha tenido el béisbol puertorriqueño en toda su historia mi admiración a usted total es absoluta como usted hace esa transición como surge esa esa oportunidad de usted convertirse en narrador bueno desde que yo era pelotero lo hacían en el dog out todo el mundo se reía miraba este está loco bueno en algún momento si yo termino mi carrera posiblemente me dedique a narrar el juego y eso pues porque uno tiene la experiencia si tiene la voz lo importante de un narrador es llevar al fanático al juego al parque tú puedes tener la voz y no sabes hacer eso es llevar a ese que está escuchando a que mañana venga a conocerte o a verle el juego de pelota y lo importante nosotros en la transmisión de Carolina invitamos al público a que venga venga la caseta de transmisión vea como trabajamos si quiere retratarse con nosotros puede retratarse autógrafo todo lo que queremos es que venga al parque y queremos hacer mil cosas para que los niños disfruten del juego tenemos que hacer fanáticos que es lo más importante y yo quería que en el parque de Carolina hubiera un área donde se pudiera hacer cosas para los niños batear allí con home play tirar un pitching play otras cositas para que los niños disfrutaran y tenía un señor agente visitándolo allí cuidándolo mientras los padres podían ver los juegos de esa manera estamos haciendo fanáticos ya los jóvenes los jóvenes lo que les gusta es el baile la fiesta y eso a la mayoría en el parque puede haber eso también pues claro que lo puede haber y entonces traer al artista y eso para que los jóvenes también disfruten de ellos hay que hacer mil cosas para traer al público ¿cuántos años usted lleva allá narrando? 40, 50 años ¿y ha estado con cuántos equipos en el vivo estuvo con Carolina estuvo con Santurce con Santurce y con Cagua wow y tuve con Ponce también ¿y cuántas series del Caribe ah fui a dos o tres series del Caribe pero no me interesa mucho la serie del Caribe ¿y usted también narró Lucha Libre? no quisiera acordarme porque Ricky Sánchez que paz descanse fue el que me introdujo en la Lucha Libre y a pesar de que lo hice muy bien hay fanáticos que no creen en la Lucha Libre por aquí nuestro productor el Faber y es fanático de la Lucha Libre de la Lucha Libre y hay no, no hay tú tienes que ser un atleta pero un atleta terminado para poder entrar en la Lucha Libre no todo el mundo puede hacer tú ves todas esas malabares que hacen todos los luchadores están preparados para hacer eso no lo vaya usted a hacer acá afuera hay que tenerlo por eso nuestro productor se quedó de fanático hay que tener una gran preparación Palillo súper agradecido que no hayas abierto las puertas de su casa para conocer su historia usted es una leyenda de nuestro béisbol y a través de Gallimbo Sport queremos resaltar esas grandes figuras que le dieron luz a nuestro béisbol para que las nuevas generaciones que tal vez en los últimos años por diversas razones no se han dado la oportunidad con el béisbol invernal conozcan el béisbol invernal y conozcan esos pioneros que ahora tenemos un machete que está participando en la serie mundial tuvimos un team rubio pero antes hubo otras grandes figuras y usted es una de esas figuras antes de cerrar quiero hacerle una última pregunta y esta es la última usted se imagina un team Puerto Rico un clásico mundial en los 60 como hubiese sido eso increíble nomás pensarlo se llena de alegría tú dices como sería eso y rapidito como hubiese hecho cual hubiese sido la alineación de un equipo de Puerto Rico en los 60 tenía que estar Clemente tenía que estar Peruchín Víctor Peyón no eso iba a ser increíble escalera mucho se iba a quedar fuera a ese nivel a ese nivel tú sabes pero de todas maneras yo te felicito lo que estás haciendo es extraordinario hacía muchísimo tiempo que programas como este debían haberse hecho para que los fanáticos jóvenes conocieran a la grande gloria del deporte que tanta gloria le dieron a nuestro país y que hicieron tanto por el deporte en Puerto Rico yo me siento orgulloso me siento completamente satisfecho de lo que hice en mi carrera por mi pueblo por mi país por mi barrio por mi familia todo lo que yo he hecho por ellos se lo debo al béisbol así que estoy muy agradecido te felicito a ti al productor y a todo el programa y a todos los que quieren echar hacia adelante nuestro béisbol palio que tenemos que tenemos aquí bueno aquí está uno de los grandes jugadores del equipo los medias rojas de boston karl jastrenski triple corona en el 67 un gran amigo ha tenido sus problemas con sus hijos se le murió uno de sus hijos y eso pues lo traumatizó muchísimo el único problema que a veces yo pienso de karl jastrenski es que nunca no sé si ha querido estar con la organización de los medias rojas de boston o no pero quien mejor que karl jastrenski para estar ahí y fue compañero suyo si fue compañero y esto es una leyenda de aquí cerquita Carolina Puro Jamón Mon Hernández si yo era bateador zurdo jamás quería enfrentarme a Mon Hernández él se viraba de lado tiraba de lado para los zurdos es lo que se conoce como un cuchillo para los zurdos Mon Hernández un gran lanzador los piratas de Pittsburgh y aquí lanzó también para también los senadores de San Juan y aquí Valilla quien tenemos aquí otro metepalo ave maría como daba palo él me dedicó esto para palo con mucho cariño ya tú sabes de Cataño Puerto Rico tú sabes quién es Palillo ahí no lo debo identificar somos cachos jóvenes tú sabes quién es yo creo que favorita primera primera base de los criollos de Cagua primera base en el béisbol de grandes ligas es natural de Palillo de verdad que no ahí no es de la segunda mejor primera base que ha tenido Puerto Rico pero es que no se parece no no es Víctor Víctor Péllol Víctor Péllol es el segundo por encima de Carlos Delgado ¿quién es ese? Guillermito Montaña Guillermito Montaña por eso yo decía pero Víctor Péllol lo puede ser vamos a ver el otro este yo lo voy a decir ese ya se quiere este que está aquí primer cacho en Bórico en las grandes ligas bueno aunque el primero nacido fue Valmitoma pero Valmitoma de Islas Vines aquí está ha callado dos juegos sin ir ni carrera en el béisbol de grandes ligas con Nolan Ryan Eli Rodríguez mira quién está aquí que en paz descanse el mejor zurdo que ha producido nuestra tierra Juan Terín Pizarro el líder en juego ganado efectividad la verdad es que fue un gran amigo un gran lanzador un gran lanzador lo perdimos hace unos años atrás fue también un caballete con los media roja media blanca de Chicago tremendo lanzador el mejor zurdo el mejor zurdo yo le pregunto John Candelaria era zurdo correcto sí también segundo mejor lanzador el viejo el que más yo he admirado porque la verdad que me enseñó mucho Rubén Gómez Rubén Gómez te digo el divino loco una vez en el cinto Escobar me dijo para yo poner tu bar yo digo voy para la Vizcaína ahí en el viejo San Juan ah pues vente yo te llevo llegamos a la Vizcaína en menos de tres minutos por poco me tiro del carro un avión Rubén Gómez que en paz descanse bueno mira quien está por aquí otra de las grandes glorias el mejor primera base que ha producido Puerto Rico y cuidado si el mundo entero don Víctor Peugeot Powell que en paz descanse y defensivamente entre Ike y Hernández los dos mejores sí te digo en los yanquis él no fue tan grande porque existía lo del jacismo y él y él dijo una vez cuando se me dijo el home play tú sabes por qué me dijo el home play porque era de noche y no me vieron él tenía sus ojos y edades siempre me recuerdo una vez él trae un muchacho y él le dije ponte los aperos el muchacho se puso el apero el dando una clínica y va a los víctores y dice Mister donde me voy le digo estoy corriendo vea que el puerto que está abierto allí este por ahí vete para tu casa si te pone los aperos y no sabe que vas a cachar para que estás aquí él tenía unas ocurrencias unos chistes una cosa ese era Víctor Peugeot una de nuestras leyendas junto a usted Palillo que enaltecieron nuestro Béisbol Profesional gracias y esta fue la historia de José Rafael Palillo Santiago una de las máximas leyendas que ha tenido nuestro Béisbol tuvo destaque como lanzador y ahora se destaca como una de las principales voces de nuestra pelota él es la voz oficial de los gigantes de Carolina recuerde que esta temporada está a la vuelta de la esquina el viernes 3 de noviembre inicia la temporada 2023-2024 con la repetición de la final del año pasado donde el equipo de los singles de Mayagüez necesitó de un séptimo partido para derrotar a los gigantes de Carolina ese choque va a ser allá en la Sultana del Oeste en el estadio Isidoro Cholo García la totalidad de esta temporada usted la puede disfrutar por R1 Live pero mi invitación es que usted asista a los parques para eso usted necesita los boletos y en donde lo va a conseguir en Gallimbo gallimbo.com usted consigue los boletos para esta campaña 2023-2024 recuerde que también usted puede recibir información a través de nuestro app oficial usted pase por su app store y baje la aplicación de la liga de béisbol profesional Roberto Clemente también tendrá la oportunidad de viajar a la serie del Caribe serie del Caribe 2024 se va a estar celebrando en Miami y es sencillo viaja con nosotros del 31 de enero al 10 de febrero tiene pasaje hotel transportación boletos detrás del plato o sea las mejores vistas usted las va a poder disfrutar en este paquete que solo le ofrece la liga de béisbol profesional Roberto Clemente para mayor información sencillo se tiene que comunicar al 787-568-3280 viaja con nosotros a la serie del Caribe 2024 que se va a estar celebrando en Miami 6 equipos buscando ese título nacional así que vamos a ver cuál va a ser nuestra representación en la serie del Caribe hasta aquí llegó este episodio de Cuarto Bate nosotros los esperamos mañana en otra edición más de este el líder en los deportes Cuarto Bate